Un portal internacional considera que la escuadra bicolor tiene casi nulas posibilidades de ganar el trofeo internacional. El reconocido medio SCORE 90 analizó las probabilidades que tienen las 16 selecciones según las cuotas de las apuestas y consideran que Argentina es el principal candidato para llevarse el trofeo de la CONMEBOL. Asimismo Brasil y Uruguay son las escuadras que más chances tienen de arruinarle el bicampeonato a los albicelestes. Tras los tres campeones del mundo, SCORE 90 considera que la brecha se acorta. Si bien México tiene 8% de chances de ser campeón, la diferencia con el décimo candidato que es Canadá es solo del 7%. Por su parte, el portal internacional considera que la selección peruana es el noveno favorito para alzar la Copa América. La escuadra de Fossati solo tiene un 2% de probabilidades de sumar su tercera estrella en el país norteamericano. Entretanto, después de ganar sus primeros dos partidos al mando de la selección peruana, Jorge Fossati sigue de cerca cualquier movimiento de la federación peruana para cerrar dos partidos amistosos más con miras a la preparación para la Copa América 2024 de los Estados Unidos. Ante estas posibilidades, se abrió el camino de cerrar amistosos ante Bolivia y Venezuela en junio. Lo único que por ahora dificulta concretar es que Jorge Fossati pretende jugar un partido en Lima y otro en los Estados Unidos, haciendo algo complicada esa ecuación. Los próximos días son claves. La federación viene trabajando de forma ardua para determinar estos dos partidos finales antes del arranque de la Copa América. La otra opción es jugar los dos partidos en los Estados Unidos, adelantando el viaje para entrenar en tierras americanas. Recordemos que Perú debutará ante Chile de Ricardo Gareca en la edición continental el 21 de junio. Posteriormente nos enfrentaremos el 25 a Canadá y se cerrará la fase de grupos el 29 ante el campeón del mundo argentina. Solo los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Si te gustó el vídeo suscríbete activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.